hola bienvenidos al canal en el vídeo de hoy les voy a mostrar cómo hacerse un laminado de cejas en casa súper fácil el kit que voy a usar es este que venden en mercadolibre pero todos los productos que tienen adentro se pueden conseguir por separado en la parte de atrás trae las instrucciones que la verdad son súper fáciles en la parte de adentro trae estos tres productos unos en la neutralizante otra es la permanente y además trae una nutrición y viene con este palito como para trabajar pero después cada uno trabaja con con su cepillo y con lo suyo no está va a ser mi segunda vez porque yo ya me lo hice para probarlo y el resultado me gustó mucho y ya pasó mucho más de un mes entonces lo voy a repetir vamos a necesitar papel film voy a usar un cepillito como éste para ir peinando las cejas que vamos a comenzar lo primero fundamental es limpiarse bien las zonas yo tengo puesto maquillaje ahora así que me voy a limpiar con un poquito de noción astringente porque igual esa parte en la en esa parte no me puse maquillaje la parte de retirar el maquillaje es importante porque si no se pueden alterar los productos y la idea es hacerlo con la piel bien bien limpia el primer producto que tenemos que colocar es éste ven que vendría a ser la permanente para colocarlo vamos a necesitar un hisopo vamos a poner un poquito de producto en el hisopo ya cuando uno lo abre y como que tiene el olorcito ese de la permanente tan característico y lo vamos a ir colocando en las las vamos a empapar bien 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 con el producto es importante que queden bien 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 empapadas con el producto y ahora lo que vamos a hacer es ir peinando bien para arriba las peinamos bien 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 para arriba o le damos la formita que nosotros queremos yo les recomiendo que lo hagan bien para arriba porque después hay tiempo de que se bajen un poquito no vamos a poner papel film yo lo voy a poner así doble vamos a tapar bien 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 y esto lo vamos a dejar por 20 minutos así que vamos a poner un temporizador 20 minutos y volvemos a retirarlo bueno ya pasaron los 20 minutos así que vamos a retirar el papel film no lo tiramos porque lo vamos a volver a usar solo que del otro lado y ahora si vamos a retirar todo el producto que tenemos con un algodón citó vamos a limpiar bien 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 ambos lados y el siguiente paso una vez que ya tenemos bien retirado el producto es aplicar el neutralizante que es este con otro hisopo limpio lo vamos a aplicar de la misma forma que el producto anterior este es como más pastoso es como una pasta también lo aplicamos de la misma forma que queden bien empapadas las las cejas vamos nuevamente a peinar peinamos bien y volvemos a poner el papel film para tapar toda la zona y lo dejamos actuar 15 minutos bueno ya pasaron los 15 minutos así que vamos a retirar el papel film que ahora ya sí lo podemos tirar y miren ya que divinas quedaron las cejas la formita que tienen como que que levantan un montón el ojo no es como un lifting un pequeño lifting que se hace uno bueno ahora vamos a retirar con un algodón todo el producto ya quedan así solitas bien para arriba no bueno y lo último para terminar es aplicar esta crema hidratante y esta ya la dejamos esta no hay que retirarla si se llegaron a teñir las cejas este sería el momento de hacerlo sí pero yo yo no no necesito teñirme por ahora las cejas así que me voy a aplicar la crema lo voy a hacer con con el dedo es una cremita así como blanquita vamos a poner vamos a poner por toda la ceja porque la castigamos bastante no y ya esto lo dejamos secar si quieren lo pueden volver a peinar como voy a hacer yo y ya con esto terminaríamos es súper rápido súper rápido y aparte queda súper lindo a mí me encanta el efecto y también se podría aprovechar para recortar los pelitos que a uno le moleste yo acá tengo uno para recortar así que después me voy a sentar más tranque a la luz y voy a recortar los sobrantes pero muy poquito porque a mí me gustan así como que queden estúpidas bueno espero que les haya gustado el vídeo les voy a dejar en la descripción el link del kit de mercado libre por si les interesa igual en cualquier cualquiera de estos lugares donde venden cosas de belleza pueden conseguir cada una de las cosas por separado y armarse su propio kit si les gustó el vídeo no se olviden de darle me gusta de compartirlo y de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse de ningún vídeo nos vemos la próxima chau 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 Gracias.